Bien amigos de W Radio W Deportes, estamos en vivo ya desde la conferencia de prensa en la sala de vestidores del estadio Sergio Lón Chávez, cuando llega el técnico del equipo Irapuato, el profesor Luis Fernando Soto. Estamos a través de W Radio W Deportes en el 107.9 DFT. Vamos a arrancar en orden, las respuestas, las preguntas levantando la mano de izquierda a derecha por favor. ¿Ya todos están listos compañeros? Vamos a arrancar con esto. Profesor, ¿cómo lo deja este triunfo ante la visión, el desbordamiento del ímpetu, de las ganas, de la alegría de la gente que ustedes les están dando cada 15 días? ¿Cómo lo deja esta victoria y por golear? Pues muy contento porque el equipo hizo todo lo que se trabajó en la semana para enfrentar a este rival. Aprovechamos las debilidades que ellos nos presentaron y aunque tuvimos 10 ocasiones claras de gol, meter 5 siempre es motivo de alegría y sobre todo porque otra vez mantuvimos el 0-3. Profe, buenas noches. Hola, ¿qué te gusta? Preguntarle, ¿cómo se siente? Porque muchos de los juegos que hemos visto en su equipo son demasiadas las ligadas y no se han logrado completar en esas anotaciones. Porque si bien se volvió que en el resultado final se pudo haber goleado todo, hay muchos en más. ¿Qué siente que le hace falta más en su equipo en el campo? No, pues seguir trabajando. Los conceptos ofensivos y defensivos los manejan extraordinariamente bien los muchachos. Nos hace falta culminar la jugada y evidentemente es lo más difícil del fútbol, terminar la jugada. Por eso el futbolista que mete muchos goles es el que más gana dinero. Y nosotros tenemos que trabajar con los muchachos para que sigan mejorando en la definición de la jugada. Y aunque ya lo son, sí producirlos, que se hagan goleadores, asesinos seriales, se llamo yo. No tienes uno, los matas. ¿Qué le pareció, cómo se desempeñó el perro de abajo, su jugador pequeñito? No, bien. Siempre estamos buscando partidos para darle la oportunidad de que entre. Hoy se presentó la oportunidad para él. Me da muchísimo gusto, lo quiero mucho al muchacho. Es un chico que trabaja, es un chico que entiende, tiene muy buen fútbol, tiene muy buenas cosas. Va aprendiendo, lo vamos llevando poco a poco. Y él me parece que está respondiendo con buen fútbol, con buenas decisiones, con cosas muy buenas que tiene a pesar de su corte. A ti, Lestia. Profeo, buenas noches a esta noche a Deleuque. Preguntarle qué aspectos considera fundamentales para seguir trabajando en su equipo para aplicar al siguiente partido. No, entendí muy bien tu pregunta. ¿Qué aspectos del funcionamiento del equipo cree que es necesario seguir trabajando para el siguiente partido? Ok, ya te entendí. No, bueno, fortalecer todos los principios defensivos, todos los conceptos ofensivos que trabajamos, seguir fortaleciéndolos para que el equipo cada vez los desarrolle mejor. Hoy entendieron todos que las facilidades que nos daban ellos porque se jugaban mano a mano atrás en la defensa era hacer movimiento de tracción para buscar la espalda del rival y lo hicimos a la perfección. Nos faltó la contundencia, sí es cierto. Y sin embargo, bueno, anotar cinco tampoco son quesadillas de Huitlacoche, ¿no? Cuesta trabajo, hay que trabajar para eso, han definido bastante bien. Y yo considero que seguir fortaleciendo eso que estamos haciendo bien o mantener el cero atrás, cerrar pasillos centrales en defensa, obligar al rival a que nos ataque como nosotros queremos que nos ataque y obligar al rival también a que ellos se defiendan como nosotros queremos que se defiendan y buscar las formas, los recovecos o los espacios para seguir generando situaciones de gol. Que me parece que este equipo, si no me equivoco, generalmente 10, 12, 15 y a veces hasta 20 jugadas de gol por partido. Jugadas, me refiero, claras. A ustedes como jugadores, ¿cómo los deja la entrega de la afición, el festejo, todo lo que se dio? Pero el compromiso creo que es grande por el cariño que les han demostrado, ¿no crees? Sí, muy contento, lo platicamos con los compañeros y contento y feliz, todos como grupo. Y pues nada, pues seguir trabajando y no queda otra más que echarle ganas. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, buenas noches, doctor, este caso, ¿cómo te sientes para esto, Dolores, quien abre el matrimonio? ¿Con esa notación de penal, que es que haya regresado esa confianza para el equipo, a sus fichar mucho más en la temporada? Mira, sí, de las primeras jornadas se me ha cerrado completamente. Gracias a Dios, hoy me toca abrirlo como un penal. Y espero seguir por el mismo camino y seguir trabajando. Como nos dice el profe, ¿no? Cruzada abajo. ¿Qué es lo que te pide el profe? ¿Qué es que se tiene que trabajar más para que te consolides como ese goleador de la técnica? Lo que nos pide mucho y siempre nos lo ha dejado de calcar, es que una pelota frente al portero debemos cruzarla abajo, sí o sí. Y nada, pues no queda otra más que iguales son amores y meterlas. Profe, se viene jornada doble. ¿Ha distribuido las cargas de trabajo, por eso los cambios? ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque va a ser 15 días de mucha actividad. Mira, las jornadas dobles siempre prácticamente es jugar. Se juega el miércoles, se juega el sábado y no hay casi tiempo para entrenar. Solamente recalcar de manera analítica en los entrenamientos el parado táctico, por donde nos tenemos que mover, por donde en las progresiones ofensivas, por donde podemos generarle más situaciones de gol al equipo contra el que vamos a jugar. Y en defensa, los repliegues y los achiques defensivos para poder recuperar la pelota lo más pronto posible. Y si se puede, en cancha rival, mejor. Como me parece que hoy, no he visto nada del partido, pero me parece que hoy, más que lo que tengo, telegrafiado en la cabeza del partido. No lo he visto en video. Pero creo que en ese sentido, recuperamos muchísimas pelotas por la presión intensiva que estuvimos haciendo en la salida del rival. Que ellos juegan muy bien, lo habíamos platicado, que ellos siempre van a intentar jugar. Si lográbamos robar pelotas ahí, se iban a combatir en situaciones de gol. Y nada, eso que estamos haciendo muy bien y que me parece que cada vez ya lo están haciendo como un hábito ya de memoria, pues seguir fortaleciendo con los espacios reducidos en la semana. Pero te digo, esta semana doble, ya casi no hay tiempo de trabajar fuerte. Ya casi, casi es el partido. Hay un día donde te tienes que recuperar. Hay otro día donde puedes hacer un trabajo táctico muy parado y al tercer día ya tienes que volver a jugar el partido. Entonces, nada más recalcar esos aspectos, casi, casi se hace todo táctico. Ya no puedes trabajar mucho físico. El físico se da el día del partido. Una pregunta de mi parte. ¿Cómo se sienta respecto, no voy a adelantar poquito a los escenarios, ¿cómo se sienta respecto al próximo plazo que se viene y a poco? Lo vamos a ganar nosotros. Así me siento. Así mira, derechito. Gracias. ¿Qué tal, profe Gilberto? Hola Gilberto, ¿cómo estás? Profesor, pues están motivados. Es muy visual. Lo que vimos el día de hoy. Los jugadores, ¿qué hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a seguir haciendo? Pues para que siga esa motivación y esa entrega en mi terreno de juego. No, pues yo haciendo mi trabajo al máximo. Estoy enamorado de mi profesión. Me gusta mucho lo que hago. Seguir fortaleciendo las charlas teóricas e intelectuales que siempre tenemos. Que soy tipo muy fastidioso con esto, es todos los días. Y sin embargo, me parece que dejan huella porque están entendiendo bien muchísimas cosas. Que este lugar no es cualquier lugar. Que Gilberto es una plaza muy importante. Y que si tenemos esta oportunidad es porque la vamos a aprovechar. Entonces, seguir fortaleciendo lo que el equipo está bien. Cerramos pasillos centrales. Hacemos presión intensiva en la salida. Cuando nos logran sacar de la presión, hacemos presión por la espalda a todos. Robamos muchos pelotos así. Y generamos transiciones ofensivas porque lógicamente cuando robas en la salida del rival los encuentras desordenados en fase defensiva. Y nosotros tenemos jugadores de medio campo para arriba. Muy potentes, muy hábiles, muy fuertes. Y con mucha calidad para definir el último jugador. ¿Con la banca podríamos hacer lo mismo? Vemos que calientan casi todos tan motivados con esa chica. Sí, de hecho hoy se los dije que antes de iniciar la charla les comenté que los jugadores que entran de cambio cada vez se van a hacer más importantes. Que estuvieran muy atentos a las indicaciones de la charla técnica. Que estuvieran muy atentos al tema del video que vimos. De qué cosas podemos mejorar. Porque suele suceder que de unos partidos para adelante la competencia interna que se va generando en el grupo va siendo más importante. Y los jugadores que entran de cambio muchas veces son más importantes que los que iniciaron. Que hoy sucedió mucho de esto. Yo tuve una premonición. Le dije a Xerquí a meter dos goles y los metió. Entonces, pero porque se veía. Porque se veía que estaban quedando las situaciones ahí. Yo le pedí que estuviera muy atento porque le iban a quedar. Nada más que no se metiera antes. Que se metiera en el momento exacto. Y le quedaron las dos. Entonces hoy los cambios fueron importantísimos, trascendentales para que el equipo obtuviera este resultado. Gracias. Gracias. Última pregunta de este dado. Rofe Nava de la UCI. ¿Cuál será su estrategia táctica para esta jornada donde poder tratar de sacar la victoria en estos siguientes enfrentamientos? No vamos a poder tratar de sacar. Las vamos a sacar. Vamos a ganar. Vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Es decir, ser un equipo que pelea cada pelota como si fuera la última. Que todos en defensa trabajan muy fuerte para mantener el cero atrás. Los defensas no son los defensas. Los defensas son ellos. Ellos son los primeros defensores que hacen la presión para obligar al rival a que vea una zona. Y que nuestros defensores se vean muy bien, pero en base al trabajo defensivo que ellos ya hicieron. Y viceversa, ¿no? Cuando ellos meten la pelota, no es que él sea muy bueno. Que sí lo es. Pero desde que sacamos la pelota hay un trabajo previo para hacer circular la pelota. Y hacérselas llegar a ellos con mucha ventaja para poder culminar y hacer muchos goles. Listo. Muchas gracias, compañeros. Gracias. A ustedes, gracias. Bien, pues amigos de W Radio. Trabajo que están haciendo en el equipo que se está viendo. Que no importa quién entra primero, quién entra después. A final de cuentas, todos están ahí participando. Todos están aportando algo para que todas las jugadas se concreten. Y para que todo este juego se dé a favor de la trinca como ha sido hasta ahorita. Y pues vaya, la gente se desbordó de emoción. Los muchachos realmente han trabajado duro. Y los resultados se están viendo partido tras partido. Así es, Sonia. Antes de despedirnos, Lely Pérez. Estamos en vivo para W Deportes. Compañera hace muchos años en transmisiones en León, Guanajuato. Junto con Sonia. Ahora, compañeras. ¿Qué te ha parecido esta trinca con esta goleada? Tú que trabajas en TV Azteca. ¿Qué te ha parecido el encuentro? Muchísimas gracias. Y un placer estar con ustedes y compartir micrófonos contigo, hermosa. Pues la verdad a mí me pareció una trinca que de a poco se va levantando. Yo creo que fue un tanto complicado la primera parte del torneo. Yo creo que estas instancias ya se van manejando un poquito más. Los jugadores ya lograron tener ese conocimiento de ellos mismos. Lo único que les falta es saber manejarse mejor en la parte delantera del campo. Porque honestamente pudieron, como se lo comentaba el mismo profe Lamina Soto, tienen todo para haberse podido llevar una goleada todavía muchísimo más monstruosa que la del día de hoy. Estos goles se me hicieron muy pocos, pero yo creo que es nada más cuestión de que todas las piezas estén en unión, en comunión, y puedan hacer muchísimas más cosas. Y ya también se viene ese duelo del clásico frente a Salamanca. Entonces yo creo que va a ser muy bueno, porque Salamanca es de los punteros en esta ocasión en la Liga Premier. Así es. Y bueno, yo creo que este trabajo ha sido poco a poco, ha sido paulatino, pero ha sido favorable. Salamanca ya está esperando por ahí que se reciba. Pero pues ya, próximamente estaremos ya con dos partidos, de parte de la trinca, esperando triunfo nuevamente. Y ya saben, seguirlo por W. Muchas gracias, agradecemos a las compañeras que nos acompañaron en esta transmisión. A nombre de Alejandro Rodríguez, de Alfredo Moreno, de Sonia Calderón, Lely, que nos acompañó en estos comentarios al final. Soy Chucha Vázquez, muchas gracias. Viva la auténtica pasión fresera por W Deportes, pásenla bien y hasta la próxima.